La última la aterriza, último el Campana, dos cuerpos, pasó al primer lugar Chilota, Chiloe, dos cuerpos y medio de ventaja, en el segundo Enterita, tercero por fuera Suico Grial, en el cuarto por los palos a medio cuerpo, Feliz Rogatún, quinto a tres cuerpos, Gran Maravilla, en el sexto por fuera La Geralda, séptimo Bototo de Cuero, octavo, Toneyan Víctor, novena tresticera, en la curva, décimo Doctor Pol, penúltima la aterriza, último el Campana, cuatro cuerpos, Chilota, Chiloe, cuerpo y medio, segunda Enterita por fuera, están entrando a Tierra a la derecha, tercero Grial, a dos, en el cuarto, Feliz Rogatún, quinto a Gran Maravilla, sexta a tresticera, séptimo Bototo de Cuero, octavo por fuera, Bototo de Cuero, y pasó al primer lugar Enterita, aumentó ventajas a tres cuerpos, 200 metros finales, segundo queda Chilota, Chiloe, por fuera Bototo de Cuero, va a pasar al segundo lugar, en la delantera Enterita, aumentó a cinco cuerpos, su ventaja en el segundo Bototo de Cuero, en el tercero por fuera, Doctor Pol, sigue fácil Enterita, y gana Enterita, el segundo es para Bototo de Cuero, tercero Doctor Pol, cuarta Bototo de Cuero, y quinta a tresticera, sexta a sexta ubicación, Gambeltown por los palos, séptimo, toma de un trago, está ahora en el perlonga, nos venden la mascarilla, en el décimo por fuera, Beso de Disculpa, en los últimos lugares quedaron Demub, Almaguas, y Jansu Bobi, cuando comienzan a girar la curva, el intermediario sigue en la delantera, por fuera Golden Reef, va cortando distancia, están entrando a tierra derecha, Golden Reef, pasó al primer lugar, segundo el intermediario, y tercero por fuera, Mr. Gandhi, cuarto para Gansouli, quinto por el otro, Tommy Wonder, en el sexto por fuera, tómate un trago, van a enfrentar los últimos 200, Golden Reef en la delantera, en el segundo, por fuera, Mr. Gandhi, más allá, te atropella, tómate un trago, sigue la delantera, Golden Reef, mantiene cuerpo y medio, en el segundo, por fuera, Mr. Gandhi, por el otro, toma el Wander, más allá, te atropella, Golden Reef, mantiene cuerpo y medio, y gana Golden Reef, segundo, tómate un trago, por fuera, tercero que lo define, Tommy Wonder, por el centro, el intermediario,